Los estandartes del pueblo mapuche llegaron hasta la Intendencia Regional de la Araucanía para entregar un informe elaborado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas y que fue presentado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos, donde se aborda la supuesta criminalización internacional del movimiento indígena, liderado por la Operación Huracán y la militarización del territorio mapuche mediante el Comando Jungla. Le queremos entregar al Intendente una copia, considerando que él se ha caracterizado por emitir declaraciones odiosas, racistas y discriminatorias con el pueblo mapuche. Es primera vez que hay una autoridad con tanta énfasis que al escuchar sus declaraciones pareciera que está gobernando en Sudáfrica, que es propio del apartheid. Por lo tanto, le queremos decir que con esas declaraciones que hace no contribuye a la paz a la Araucanía. En la víspera del anuncio público del Plan Impulso Araucanía, que se dará a conocer el próximo lunes, con la presencia de Sebastián Piñera en Temuco, Aucán Wilcamán reveló que jamás fue considerado para diagramar las aristas relacionadas con los pueblos originarios. Para el Plan Impulso no hay invitación, y espero que eso es la próxima semana, entiendo, habrá tiempo y no puedo estar hablando de hechos futuros e inciertos. ¿Esperá que los inviten el día lunes a estar presente usted como representante del mundo indígena? Yo espero que traten los puntos centrales allí, no espero mayormente. A mí nunca me han invitado ningún gobierno y no creo que haya excepción. Por lo tanto, a mí me mueve la participación de los derechos políticos del pueblo mapuche. Los representantes del pueblo mapuche esperan que el Plan Impulso aborde uno de los temas que más les ha interesado en el último tiempo, y por el cual se han movilizado en varias oportunidades, como lo es la cuota parlamentaria, para que en el Congreso Nacional hayan parlamentarios indígenas. La cuota parlamentaria para pueblo indígena lo venimos planteando desde un largo tiempo y personalmente yo he hecho esfuerzo con distintos gobiernos en esa dirección y lo hice aquí con el ministro Moreno nuevamente en la reunión que sostuvimos y esperamos que haya una decisión clara sobre ese punto. Pero clara significa que se asegure la participación y que a la vez incluya un procedimiento para la participación y no sea la reproducción de partido político en las comunidades mapuche. Si bien no espera ser invitado el lunes para el anuncio del Plan Impulso, para el cual, según confiesa, jamás fue considerado para armarlo, solo aguarda que el programa así trate de buena forma los principales déficit de los pueblos originarios, porque prefiere ser protagonista representando al pueblo mapuche y no solo para un acto público donde solo destacaría su nombre propio.